Para reponer por la banda Patricio Romero, venimos del relato de Juan Guaslet, el comentario de Miguel Hoffman, el agónico empate conseguido por Instituto Matadero frente a Chicago, que tendrá que esperar un poquito más para ver si puede confirmar entonces su ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Vamos camino, Argentino Junior frente a San Martín de San Juan, una verdadera finalísima para el equipo de Chicago. ¿Quién termina allí? Allí estará Alejandro Calumite. ¿Comenta? Jorge Marinelli. Uy, qué dupla, por favor. El centro de Rosselli va para Gerbeck, aparece Dineno en el segundo palo, le pifió la pelota, le queda Dineno. ¡Gol! De Tampa, la igual, Ignacio Dineno, la tomó en el área, la controló primero con zurda, quiso pirar, rematada justamente, con su pierna izquierda, falló en primer intento, le quedó el rebote dentro del área, picando la pelota para su pierna más hábil, para su pierna diestra, y no dudó. Pelotazo al arco para vencer la resistencia de Nicolás, cambiazo que nada pudo hacer ante el foribundo remate de Juan Ignacio Dineno, y por el goleador que tiene el gasolero, por el exjugador de Racing, por el número 11, Temperley grita, soy más de primera que nunca, por dinero, Temperley vuelve a primera, Temperley uno, Olboi cero. Fin de semana de flippers, en el fútbol argentino, ayer en la cancha de Racing, en la victoria del equipo de Coca, y hoy, una jugada no parecida, pero donde el hombre de Racing pifia, el ex hombre de Racing pifia, en el primer intento con zurda, la pelota rebota en el hombre de Olboi, que lo marcaba, un taco, le queda hermosa para darle de derecha a Dineno, que fusiló a cambiazo contra el primer palo, reclamó el arquero, nada para reclamar, fue totalmente lícita la jugada, gana a Temperley, Temperley es de primera, aún con el empate, pero quiere ser de primera con un triunfo en su cancha y con su gente. Para pegarle Gastón a Aguirre, la impulsa, el ex hombre de San Lorenzo, al área peleaba Dineno, no podía Geirbeck, le quedó en el área Dineno. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Temperley! Javier Gerbeck, el segundo para el gasolero, poquito había hecho el equipo local en el primer tiempo, decíamos, manejaba Olboi, disponía de las chances, las desperdiciaba, y eso es lo que no hace Temperley. Aprovecha cada una de las oportunidades que tiene al máximo, y eso hizo en este centro la pelota de Aguirre, hacia el área la peinó Gerbeck en primera instancia, después apareció Alonso, otro cabezazo en el área y Gerbeck, de pique, la agarró nuevamente de volea para fusilar a cambiazo, ante la cheque del arquero, nada pudo hacer, el número uno que tiene el Albo, y por Gerbeck, por el número nueve, Temperley ahora le gana 2 a 0 al Boy, Temperley está cada vez más cerquita del sueño, cada vez más cerca de volver a primera división. ¡Gol! 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 Hasta el 1 a 0 había hecho poco Temperley, mucho menos había hecho después del 1 a 0, ¡Ahí va! La pelota la viene buscando Maggiolo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Olego! ¡Gol! ¡Deol, Boy! Rapidito encuentra el descuento, el pase en profundidad, de Arciero para el pique, al vacío, de Olego lo perdieron en el fondo al número 7, picó entre los centrales, entre Bojanich y Romero que durmieron en la siesta eterna. Lo madrugó a todos Olego, no llegó al cierre Cribeli con toque sutil, por un costado del arquero, Olego la puso contra el palo derecho, para poner nuevamente en partido el Boy, rapidito, cuando Gerbeck había puesto el 2 a 0, apareció Olego, que había desperdiciado 2, y en la tercera fue la vencida, ahora, Olego la puso otra vez en partido, Olego la puso 1, Temperley 2 en el Estadio Berenguer. Bueno, vamos por partes, decíamos que poco había hecho Temperley, por el segundo gol, pero, un error en la defensa, luego de un centro, reclamaba Offside, la gente de Olego, el cabezazo fue de uno de sus jugadores, por eso entró habilitado por atrás, el número 4, Alonso, la pelota le quedó al goleador, que definió muy bien ante Cambiazo, poniendo el 2 a 0, casi cerrando, y bajando las expectativas de Temperley, que, en la siguiente, tuvo, el descuento de Gerbeck, que le viene muy bien, le da vida, como les decía recién Matías Orciboli, le da vida a Old Boys, este gol, había buscado el equipo de Floresta, que ahora va por el empate. Leone para Maggiolo, lo trababa desde el piso, y sin infracción Alonso, y recupera Temperley, con Gerbeck, buscaba el pase para Dinero, lo interceptaba Fernández, recupera ese balón a Reggie, a Reggie para la trepada, por izquierda de Romero, se mete en el área de Dinero, está Reggie, el centro, gol, de Temperley, cuando no, sí, el goleador, Juan Ignacio Dinero, durmió toda la defensa, anticipó en el cabezazo, pique al piso para vencer, a cambiazo a contrapierna, y por Dinero de cabeza, el segundo, del ex hombre de Racing, en el partido, Temperley, empieza a sacar cifras importantes, empieza a marcar diferencia, en el resultado, en el centro de Romero, anticipó, en la posición de Dinero, para vencer a cambiazo, por Dinero, por el número 11, Temperley, ahora, le gana el boys, 3 a 1, Usted se imaginará, que el técnico de Racing, está en otra cosa, ¿no? Pero, me pregunto, si estará Diego Hugo, caminando este partido, qué efectividad, por favor, de este chico de Dinero, las dos que tocó, fueron adentro, un cabezazo, impresionante, es verdad, entró muy solo, marcó muy mal, la defensa de Hugo, pero fue, un tremendo, un potentísimo, frentazo, cambió, se iba para un lado, la pelota fue para el otro, Temperley empieza a sacar, diferencias importantes, se le va a complicar, demasiado, la cosa a Old Boys, en los 40 minutos, que quedan, si no descuentas rápidamente, golazo de Temperley, el equipo del Sur, vuelve a primera, transitamos, tiempo adicionado, a la espera, de cuanto marque, el árbitro Mariano González, ya empiezan a festejar, también algunos de los jugadores, Gastón Aguirre, que se saca la camiseta, y ha marcado entonces, el final Mariano González, se saca la camiseta Aguirre, se saca, la camiseta Crivelli, y Mariano González, en el primer minuto adicionado, marca el final del partido, nos sorprendió a todos, porque parecía que con las dos detenciones, algo más iba a agregar el árbitro, es todo delirio, es todo fiesta, pura el garabía, en el Beranger, con la gente que invade el campo de juego, los fuegos artificiales al aire, Temperley es de primera, señores, por dos goles de dinero, por Gerbeck, Temperley es de primera, el conjunto por Ricardo Reza, vuelve a la máxima categoría, del fútbol argentino, después de 27 años, transitando, en el ascenso, B metropolitana, Primera C, B nacional, dos ascensos, en un mismo año, llegó a la B nacional, a mediados de 2014, y ahora, con una gran campaña, del conjunto comandado por Reza, vuelve a primera división, de la mano de sus referentes, de Crivelli, de Aguirre, y de un hombre fundamental en el ataque, como fue Juan Ignacio Dineno, el goleador, que ha tenido, el conjunto de Temperley, el gasolero, vuelve a primera, le ha ganado al Bois, 3 a 1, y ahora, ¡Gracias!